Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 24 de Comunidad de Deportes TV, aquí por Canal 5 Santa Fe, como cada jueves, hacemos habitual este encuentro deportivo, y hoy, ¿qué tenemos? Tenemos repercusiones de lo que fue el desafío marcial 2020 el día sábado 15, perdón, el día sábado 14, el día sábado 14 tuvimos el desafío marcial, y bueno, hay repercusiones, están los ganadores con nosotros, en un ratito ya lo vamos a estar presentando, también tenemos a Candela Jordanino, ella es la hija de nuestra invitada anterior, hija de Celeste Puñete, es nadadora de aguas abiertas, tenemos un deporte nuevo, vamos a presentar dentro del atletismo a Denise Garreto, ella tiene 19 años, practica el deporte hace 4, compritió ya de manera nacional y hasta internacionalmente, bueno, hace ya 4 años que practica este deporte, y nos va a explicar un poquito todo lo que es su actividad, y finalmente, como siempre, tenemos a la gente del hockey, esta vez la gente del hockey de Atenas, con Marcela De Biasi, Griselda Weiner y Antonella Granati, pero para no demorar más a la gente, vamos a lo que son las repercusiones de este desafío marcial 2020, este desafío de formas que se hizo de manera única y es algo sin precedentes, porque bueno, habíamos explicado ya el sábado que se habían hecho campeonatos de formas, pero todo grabado, esta vez fue en vivo, se mantuvo una tensión, y eso se vio reflejado en los festejos de Ezequiel Ordoñez, de Senji, Dojo, Karate, el cinturón negro es de Callastá, y Borini, de Artes Marciales, Borini, perdón, Celeste Castillo, Faja Negra, primer dan de Resistencia, Celeste y Ezequiel, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan los chicos? Hola Daniel, buenas tardes. ¿Celeste me está escuchando? A ver si la tenemos a Celeste. Bueno, ¿cómo andás Ezequiel? Vamos a ver si podemos tener conexión con Celeste. ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes? Bien, bien, todo bien acá, disfrutando un poco de hacer esto que nos gusta, y bueno, tener las repercusiones de la gente que en este caso fue la ganadora, ¿eh? Ustedes que han sido un poco los que lograron el triunfo en este torneo. A ver si podemos tener, no sé si me está escuchando Celeste. ¿Celeste estás ahí? Bueno, vamos un poquito con Ezequiel, ya la vamos a tener a Celeste. Bueno, habíamos estado hablando con vos, Ezequiel, un poco en la semana, en estos días, acerca de lo que es tu escuela, acerca de lo que venís representando. ¿Querés un poco contar a la gente? Brevemente, Ezequiel sabe mucho de artes marciales, ya viene trayendo la filosofía hace unos 17 años, me contó, y bueno, contar a la gente qué es lo que representabas vos con tu estilo. Bueno, como vos decías, hace 17 años ya de entrenamiento, tengo 31. La escuela de Celeste Yoyo Karate se inició hace pocos años, hace unos 6. Es una escuela libre de artes marciales, orientada al origen japonés, karate de origen japonés. Contamos hoy en día con 12 alumnos, que dentro de pocos minutos van a estar acá conmigo. Tengo un colega, Alejandro Pañuco, también cinturón negro, de la escuela, rendido hace 8 meses. Que me estuvo haciendo la asistencia, ¿no es cierto?, en el torneo. Y nada, para nosotros es un orgullo presentando Callastá, esta pequeña localidad al norte de la provincia de Santa Fe. Exacto. Y bueno, desde ya agradecemos el espacio que nos han brindado. Agradecemos también a la organización de este torneo virtual que se hizo de manera online, en vivo. Los nervios, obviamente, que ni te cuento. Pero la verdad que se pudo palpar a la gente con la que compartimos año tras año. Y eso es bueno. En estos torneos. A ver, intentamos una vez más. Celeste está por ahí. No, no tenemos a Celeste. Bueno, seguimos con Ezequiel. A ver, Ezequiel, sensaciones antes y después del torneo. ¿Qué se esperaba antes? ¿Qué fue después? Incluyendo, bueno, la victoria, un poco. Todo lo que fue la sensación previa y posterior a lo que fue el evento del sábado. Sensaciones muchísimas. Como habíamos charlado durante la semana, ya te digo, hubo una pequeña preparación. Porque, bueno, con todo este tema de la cuarentena y COVID, habíamos dejado de entrenar. Así que estábamos un poco duros. Si hubo preparación, porque, obviamente, es competencia. Más allá de que no sea cara a cara, tenemos que estar listos. ¿Y cómo fue la preparación esa, Ezequiel? ¿Cómo? ¿Cómo fue la preparación esa? Un poco de trote todos los días. Entrenar tres veces a la semana. ¿Se intensificó un poquito de lo que venía? Mucha repetición del kata. Es pesado el kata, me comentabas. Sí, estamos pesados nosotros, en realidad. El kata no es pasado. Hay que entrenar mucho más tiempo. Pero por ahí, cuando estás de este lado de la docencia, te olvidás un poco de vos y le prestás todo tu tiempo a los alumnos. ¿Y qué es lo que se intensificó, digamos, para prepararse para el torneo? ¿Qué es lo que vos notás que tuviste que intensificar después de un tiempo que venían sin competencia? Y la verdad, me entró un poco los nervios el hecho de que varios de mis compañeros, los que estuvieron compitiendo conmigo, son de graduación mayor. Y tienen muchos más años que yo en el arte marcial. ¿No es cierto? Aparte, los jueces que, más allá de que son gente conocida, con la que compartimos mucho y me han enseñado muchísimo, ponen de su parte la exigencia, ¿no es cierto?, que tenemos que tener. Y lo que nos aprieta el hecho de que seamos graduados, lo que tenemos que demostrar tiene que salir, no perfecto, porque nadie es perfecto, pero tiene que salir con un nivel muy elevado. Bien. A ver, ¿te sentiste cómodo? Yo tengo todas las preguntas hechas para los dos, pero bueno, ya la tendremos a Celeste. ¿Te sentiste cómodo con la modalidad esta? Porque, bueno, a ver, me comentabas que estás muy acostumbrado al cara a cara, y obviamente les gusta el cara a cara, y es a lo que están acostumbrados después de 17 años, y de repente, bueno, una pandemia te exige esto. Así que, ¿cómo lo viviste? ¿Te fue cómodo? ¿Cómo fue eso? No había tribuna, no había hinchada, me decías un poquito. Sí, es diferente, es diferente. La verdad que se extraña mucho la juntada, se extraña mucho palpitar todo eso, pero el nerviosismo que hubo minutos antes de la competencia fue casi igual, idéntico, te diría. Mirá vos, bien. Pero sí, se extraña mucho los aplausos de la gente, se extraña mucho todas las cientos y cientos de miradas que te ponen en una situación de nervios, pero fue similar, fue similar, la verdad que está bueno, bueno, somos los pioneros en este caso, pero estuvo bueno y vale recomendarlo porque creo que durante un tiempo más esto se va a seguir compartiendo, ¿no? Bien, Ezequiel, y bueno, me quedé un poco pendiente de las sensaciones después, vi, lo decía, te lo decía vos, digamos, en una charla previa, que además de ser, bueno, por más que haya sido, digamos, un torneo distinto o algo que no estaban preparados, te vi festejar mucho, estabas contento, digamos, por el triunfo, ¿y cómo sigo después? ¿A laburar, a seguir laburando o hubo un tiempo para relajarse un poquito y disfrutar? No, el tiempo de relajación, sí, lo tuve que tener, no caía todavía porque la primera modalidad, digamos, que no me fue del todo bien y está bueno porque eso te sirve para saber qué es lo que tenés que mejorar. De todas maneras, no, nos relajamos del todo, pero sí hubo un momento, un ratito de festejo, de alivio, de triunfo. Una agüita mineral por lo menos te podías tomar, ¿eh? ¿Cómo? Una agüita mineral por lo menos te podías tomar. Sí, por supuesto. No digamos nada alcohólico si había que trabajar tampoco, ¿no? No, 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 para nada, para nada, pero un agua energizante seguramente hubo. Un energizante, sí, por lo menos para recuperar energías después de eso. Bueno, lo que vos decías recién, empezaste, bueno, más flojo, si se quiere decir, con armas y, bueno, les pasa a ambos, ojalá que también lo podamos tener un ratito con Celeste, pero pasó con ambos que, no sé si de última, pero, digamos, revirtieron un poco los resultados ambos. En tu caso también fue muy notorio la mejora y cómo levaste el nivel ya sin armas. Sí, por eso te digo, la primera forma que tuve que hacer con armas, con todos los nervios del inicio, yo creo que me pegó un plancazo, que después, bueno, me llevó a tener que apretar un poco más y exigirme para que salga como debe salir. Un temple, un tiempo, fuerza, energía. Dale. Y no sé si se quedó claro, pero a vos, bueno, a vos en particular, esta es una pregunta particular, ¿no? ¿Te cuesta más con armas? O en este caso con la cata te cuesta más. O con cualquier arma. No, en este caso, como habíamos charlado, yo te comentaba que Catán hace poco que lo incorporamos, no tenemos mucha enseñanza de la vieja escuela, pero no me cuesta tanto, pero sí en este caso me arriesgué porque cinturón graduado con un arma cortante es lo primero que se espera. Y Ezequiel, ¿por qué...? Diferentes niveles de armas, ¿no es cierto? Ya para la graduación nuestra, por lo general, usamos armas con filo. Y Ezequiel, y esta se me ocurre ahora, ayer no habíamos hablado, ¿por qué elegiste la cata? Es una, digamos, es una elección que vos ya tenías prevista, es algo que te llama más la atención, un desafío. Un desafío personal. Ah, viste. Un desafío personal. Bien, bien, bien. O sea, te la jugaste con el arma. ¿Podrías haber elegido también otra arma que manejes un poco, te complique menos o no? Sí, que me complique menos, sí, que tenga más años de experiencia, sí, Nunchaku, por ejemplo. Bien. Bien, bien, bien. O sea que fue un desafío. Así que la felicitación en este caso vale doble, vale doble por lo que me estás diciendo. Bueno, vos estás muy bueno lo que me habías explicado. ¿Qué pasa por la cabeza y por el corazón también? Esto suena un poco menos racional. Pero ¿qué pasa por la cabeza, por el corazón, por las sensaciones de alguien al momento de competir y en particular en este caso? Algo me adelantaste recién, pero ¿qué te pasaba? En el momento de competir, bueno, los nervios los tenés desde que inicias en el arte marcial y no se te van más. Creo que coincidiría en muchos colegas que los nervios siempre están y bueno, incluso hasta los jueces estaban nerviosos porque, bueno, en este caso es algo nuevo lo virtual, pero la competencia siempre te da nervios. Ojo, los nervios pueden ser positivos, pueden ser negativos, te pueden jugar en contra, pero te pueden jugar mucho a favor también porque genera cierta presión en vos y vos sabés que tenés que dar lo mejor. Bien, bien, bien. Te quería hacer una pregunta más del tema de ansiedad. ¿Por qué? Porque a mí me llama la atención particularmente, la gente dirá que siempre hago hincapié en esto, pero es un tema pandemia, porque si no quizás no sería tan reiterativo con la pregunta, pero el tema pandemia y cuando hacen este tipo de torneos, este tipo de eventos, está bueno que nos diga la gente, y más alguien experimentado como vos, ¿cómo se maneja, cómo juega el rol de la ansiedad y qué significó para vos aquí en el torneo específicamente? A ver, la ansiedad estuvo desde el momento de la invitación. Ya queríamos que sea la fecha. Bien. Particularmente, yo ya quería que sea la fecha. Tenías ganas de competir, lógico. ¿Cómo? Tenías ganas de competir. Tenía ganas de competir. Tenía ganas de competir. Ya hacía varios meses que no se hacía nada. Nosotros, por lo general, tenemos torneos todos los fines de semana. A nivel provincial, nacional e internacional también. Entonces, que te corten las piernas, por así decirlo, de una forma literal, de un momento a otro, y que no puedas ir a participar, competir, ver caras del mismo palo. Es como, como te comenté a vos, la similitud con la gente que le gusta el fútbol. Claro. ¿Cierto? Y no te dejen entrar a la cancha durante un tiempo y ver un partido. Te querés estar. ¿Cierto? Perdón, no, la expresión en vivo, pero es lo que estoy sintiendo. No, está bien, la analogía está perfecta. Vos querés, o sea, si vos lo palpitás tanto, lo soñás tanto, lo querés tanto, amás el deporte, lo que gustás es pertenecer a... Como te decías, y a vos te gusta el fútbol, y te gusta estar alentada, y cantar, y alentar a tu equipo y hacerlo por el fútbol, esto es lo mismo. ¿Entendés? Bien, bien, bien. A nosotros nos gusta... ¿Por qué nos gustaría transpirar tanto la chaqueta? ¿No es cierto? Nosotros adoramos transpirar la chaqueta. Nos gusta hacer lo que hacemos, nos gusta mostrar lo que hacemos, nos gusta que la gente se interese por este deporte que no está tan visto. Así que, bueno, esto del desafío marcial fue algo muy productivo, y por eso insisto en que me gustaría que siga sosteniéndose, para que llamara un poco más la atención y que la gente se entere de lo que hacemos. Bien, bueno, Ezequiel, quedate un ratito en línea, vamos a actualizar un poquito con Celeste, creo que ahora sí la tenemos, ¿no, Celeste? Bien. Hola. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Perdón, Ezequiel, un ratito te vamos a dejar ahí en esta mailla, volvemos con vos. Vamos un poco a las preguntas que le estaba haciendo a Ezequiel, vamos con vos. Bueno, queríamos primero que nos cuentes acerca de lo que representás, el estilo y demás, de la escuela Borini, contanos un poquito eso. ¿Cómo? Te preguntaba acerca del estilo que vos representás en la escuela, en la escuela donde estás. el arte marcial que representás. Ah, sí, el arte marcial que represento, se llama Senunghi, que significa camino al éxito, como es, practico este deporte hace unos 11 años y sigo representando mi academia, así, en cada provincia que fuimos, torneos y todas esas cosas que tuvimos. Y soy cinto negro, segundo año. Y, Celeste, te hago una consulta, las sensaciones que tuviste con lo que fue el torneo, ¿qué te pareció, cómo lo viste, cómo te sentiste vos con esta modalidad? Estuvo muy bueno, una experiencia muy buena, nunca se me presentó algo así. ¿Cómo es? ¿Te gustó? O sea, ¿te gustó? ¿Lo pudiste hacer? ¿Te inhibía un poco la cámara? ¿Estabas cómoda estando ahí? ¿De cómo te sentiste? ¿Me escuchás? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Ah, bien. Tuvimos unos problemas de luz. Sí, sí, teníamos unos problemas de conexión, sí. Bien, Celeste, ¿cuántos años hace que practicás ya? Hace más de 11 años. Ah, bien, de chica, bien, bien chiquita. Ya hacías, ya hacías artes marciales. Sí, sí, sí. Te hago una pregunta, bueno, una pregunta más que le preguntaba recién a Ezequiel, ¿cómo fue la preparación para el torneo? ¿Se intensificó algo? ¿Cómo fue, cómo fue, digamos, prepararte para el torneo? ¿Te fue más fácil con armas o sin armas? Porque vos también tuviste un poquito la suerte que, no la suerte, sino la preparación que tuvo Ezequiel, que cuando hizo la forma sin armas, revirtió la situación en el puntaje, y bueno, ambos en ese contexto ganaron el torneo. ¿Te costó un poco más con armas que sin armas, puede ser? Sí, 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 así fue. Me fue mucho mejor en formas a mano vacía. Siempre me gustó más eso de las armas vacías. Y no, no fui tanto de las armas, pero siempre me gustó hacer igual, pero sí me gustaban más formas sin armas. Bien. ¿Y qué notás que se intensificó para este torneo? ¿Qué tuviste que intensificar, practicar más, digamos, para que se vea o que muestres en el torneo? ¿Me escuchás? ¿Cómo? ¿Qué tuviste que practicar más para el torneo? ¿Qué tuviste que intensificar? O sea, ¿qué preparaste más? ¿Qué hiciste más? ¿Hiciste más lo que es la preparación de las armas? Formas sin armas las preparé mejor. Ah, bien, ahí está. Es como, preparé las dos de la misma forma, pero de formas sin a manos vacías, las preparé un poco mejor, claramente. ¿Y qué te pasaba, esto lo hablábamos con Ezequiel ya en la previa, y también, bueno, te lo quería preguntar a vos, porque Ezequiel tuvo una definición de esto que está muy buena, ¿qué pasa un poco por tu cabeza, por tu corazón, por las sensaciones, al momento de competir, o en este caso, el momento de competir este sábado? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué sensaciones tenías? Estaba, siempre cuando voy a presentarme en algún torneo, siempre se me presentan los nervios, obviamente, pero intento relajarme y dejar todo lo mejor de mí, y dejo todo siempre en el tatami, en cada torneo, en cada entrenamiento, intento superarme más cada día, y eso hace que me guste, me siga gustando esta arte. Bueno, chicos, y en cuanto a lo que se viene, ahora lo vamos a interactuar otra vez con Ezequiel, ¿qué se viene para ustedes? ¿Tiene algo a futuro, algo en el calendario, o a esperar, a esperar que pase con la pandemia? La verdad no se sabe, Daniel, qué va a pasar. Estamos todos a la expectativa de cómo sigue moviéndose esto, así que abiertos, abiertos a si hay posibilidad de continuar con este tipo de torneo virtual, en nuestro caso, y bueno, ganas de volver a ver a la gente hay. Pero bueno, tenemos que acercarnos a lo que nos toca vivir hoy. Bien, Celeste, ¿te gustaría hacer un nuevo torneo, así como se hizo, un desafío, otro más? Sí, estaría muy bueno. Es una experiencia bastante buena, ya que no podemos salir a competir a otras provincias, a otros lugares, así presenciales. Estaría muy bueno que sí, que se sigan haciendo estos tipos de torneos, más para los demás cinturones, por decirlo así, que tengan esa experiencia también, que vayan viendo, vayan sumando experiencia, que se queden ahí nomás, que se sigan superando y esas cosas, para seguir mejorando día a día, ya sea en tu deporte o con persona. Bien, bien, bien. Bueno, chicos, de mi parte y de la parte de producción y de todo el programa, les agradezco un montón el compromiso de estar acá, un poco, sepan, disculpar las molestias en la semana para hacer alguna charla y demás, es simplemente para mejorar esta entrevista de alguna forma. Así que, desde ya, les dejo mis saludos allí donde estén. Bueno, buena vida y seguramente algo más vamos a estar haciendo a futuro. Dale, bárbaro, Daniel. Muchas gracias. Gracias a vos, al equipo y a la gente. Ahí pasaba, ¿eh? Celeste Castillo y Ezequiel Ordóñez, ganadores del desafío marcial 2020. Vamos a ver, perdón, un videíto, un resumen final y vamos directamente al corte y ya volvemos. Gracias. 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 Consejo Municipal de Santa Fe El Consejo de Todas las Voces Cooperativa de Trabajo Narampol Siempre presentes ¿Querés sabor, energía, vitamina? Y una interminable variedad de productos naturales Fruber Santa Fe te los da En los puestos 76, 77 y 78 del mercado de abasto local Encontramos todo esto y más Desde su zona de origen te hacemos llegar a la naturaleza a tu hogar Frutas, verduras y verduras y vegetales Y vegetales procesados listos para vos Comunicate 3424-8924-57 O en nuestras redes sociales Lo mejor de nuestra tierra Frutas, frutas y media de la naturaleza a tu hogar Frutas y media de la naturaleza a tu hogar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 mundial de aguas abiertas de junior, ahí competí también 5 kilómetros y quedé en el puesto 12 empatando con una canadiense, que para mí mi primer mundial fue un guau, fue un logro. Me lo imagino. Después participé en el subamericano como ya decías de aguas abiertas y el de pileta en 15 días participé en esos dos torneos ahí seguidos en Chile, primero el de aguas abiertas que gané en mi categoría de los 5 kilómetros y ganamos el relevo, competimos en relevos en aguas abiertas y bueno, después quedé segunda en mis carreras de pileta atrás de una compañera de selección. Guau, impresionante. Esto ya más que nada por ignorar, ya te lo pregunto. Hay categorías, vos me nombrabas que recién quedé junior, ¿cómo se divide? ¿Hasta cuándo sos junior y cuándo...? El torneo se llama junior, pero tenés categorías desde infantil, menor, cadete, junior y mayores. Yo en este momento tengo 16 años, soy juvenil uno. Ah, estás en los juveniles. Yo soy juvenil. Perfecto. Y bueno, nos contabas un poquito fuera de cámara que ya clasificaste al mundial que se va a desarrollar en...? En Seychelles, es una isla que está enfrente de Madagascar, en fines de agosto y el año que viene, si todo sale bien y vamos, sería el objetivo a medio plazo y el objetivo a largo plazo sería un juego olímpico. A eso apuntaba la pregunta también. Digamos, ¿cómo llegás a clasificar al mundial? O sea, ¿qué competencias encaraste antes para llegar a clasificar al mundial? Generalmente los selectivos son en un argentino, se toma una fecha en la argentina, porque generalmente son tres fechas, se toma una fecha en particular y se dice, bueno, este es el clasificatorio para el mundial y vos tenés que hacer o tal tiempo o tal requisito que te lo pide la confederación para que vos puedas ir al mundial. Perfecto. Si bien falta mucho, es en agosto del año que viene, si sale todo bien, me imagino que ya a partir de este momento te estás preparando. ¿Cómo es la preparación que se realiza para este tipo de eventos que me imagino debe ser un sueño prácticamente llegar a un mundial? Es difícil, hay que llegar y no solo llegar, sino que podés hacer dos cosas, podés participar del mundial o podés competir en el mundial. Ah, mirá que interesante eso, o sea, vos podés anotarte y participar. No, 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 podés participar hablando de, bueno, voy y veo que sale. Veo que sale, ahí va, ahí va. Y podés competir diciendo, bueno, no, voy a buscar estar dentro de las ocho mejores esta vez. Como ya tuve la experiencia y ya participé y quedé doce, ahora busco estar más cerca del podio. Llegar un poco más del podio. Bueno, están llegando los chicos porque ahora precisamente estamos en una sesión de entrenamiento que, bueno, Cande nos recibió. ¿Cómo es un día de entrenamiento? ¿De cuándo arranca? ¿Día normal o día con pandemia? ¿Y con pandemia? ¿Cómo están haciendo ahora? Con pandemia, bueno. Ahora nos estamos levantando a las cuatro y media de la mañana. ¿Cuatro y media de la mañana? Sí, porque muchos de nosotros tenemos clases, seguimos en secundaria y tenemos clases virtuales. Entonces nos vamos a las cinco y media al agua, hasta las siete y media. De ahí me voy corriendo a mi casa porque a las menos diez, ocho menos diez, tengo que conectarme hasta la una de la tarde. En eso como, duermo y vuelvo acá. Y a las tres y media otra vez al agua y salí a las cinco y media, seis menos cuarto y de ahí al gimnasio. Al gimnasio. Y ahí termina mi día porque ya me quería dormir. Para vos, amigo, si pensabas que participar de un campeonato de natación era fácil, era venir y tomar unas clases, bueno, no. Lamento decirte que estás muy confundido. Es bastante diferente. Es bastante más exigente que eso. ¿Cómo es? O sea, esto ya es algo, ya tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a tu mamá. Celeste fue hasta el programa, hizo una entrevista. ¿Cómo es Celeste como ella? O sea, no treneras con ella, pero me imagino que te sigue constantemente. Sí, es mi mejor amiga de mi mamá. En eso me reapoya en todo lo que yo decida hacer. Si quiero hacerlo, si no quiero hacerlo, me apoya. Siempre que me busca de nadar, le cuento qué hice, cuánto hice, qué tiempos hice en entrenamiento. Y en una competencia siempre me da algún tip. Y vos me dices, mirá, está, está fuerte, ojo, o pasa por acá, te conviene. Bueno, ya tiene toda la experiencia del mundo. Claro, sí, sí. Bueno, vaya. Qué lindo, qué bueno que tengas esa relación con tu mamá. Y bueno, precisamente que te haya tocado esa mamá con tanta experiencia en lo que es la natación. Son los genes. Están los genes, sí, 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 están los genes. ¿Qué objetivos, obviamente, del mundial, pero en tu carrera, qué objetivos tenés planteados? Y un juego olímpico. Quiero llegar a un juego olímpico, ya sea de pileta o abierta. Si puede ser de agua abierta, mucho mejor. Seguir yendo a los mundiales y tratar de que Arcade es más cerca del podio. Si se puede hacer podio, muchísimo mejor. Es mi sueño hacer podio en un mundial. Y, no sé, algún día ser profesional de este deporte y vivir del deporte. Vivir de lo que es este deporte. Es muy... hola, sigue llegando la gente, en un ratito ya la desocupamos a Cande. El nivel para llegar a un olímpico. ¿Cómo estamos o cómo está el deporte santafesino? ¿Cómo están ustedes con respecto a eso, como para prepararse para un juego? Yo creo que a nivel santafesino estamos bastante bien. Además de mí, está la Romy Wickerbett, que está dentro de las mejores del país, junto a la Ceci Biaglioli, Julia Arino. Somos las mejores del país. Sin vergüenza, sin vergüenza, porque es real. O sea, estamos con la campeona argentina y sudamericana, así que está muy bien. Y en el selectivo, bueno, se define a ver quién es la mejor y quién es la que va. Porque somos bastante pareja y, bueno, hay que matarse en las carreras. Después sí seguirá la amistad, pero bueno, el selectivo es el selectivo. Sí, obvio. Bueno, Cande, te agradezco muchísimo por habernos otorgado estos minutos, donde nos contaste un poco de vos, que era la idea, era conocerte, conocer al deportista. Así que, bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Y bueno, Candela Giordanino pasó por Comunidad Deportes TV. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Auspician Comunidad de Deportes TV. Dulce Mar Pastelería. Endulzando tus momentos. Tortas, misas dulces, masas, postres. Ahora también empanadas y pizzas. Facebook, Marcia de Lucas. Celular a 3425-24-4485. Cooperativa de Trabajo Narampol. Siempre presentes. Jugos, gaseosas, soda, alcoholes, aguas, amargos y aperitivos. Narampol está en pasaje de Armengue y Blas Parera. El contacto, ventas, narampol2020, arroba, gmail.com. Teléfono, 0342-154-850-608. Cooperativa de Trabajo Narampol. Siempre presentes. Frutas, verduras y vegetales procesados listos para vos. Comunicate 3424-8924-57. O en nuestras redes sociales. Lo mejor de nuestra tierra. Fruber Santa Fe. Kitesurf en Santa Fe. Kitesurf en Santa Fe. Aprende este apasionante deporte extremo respetando estrictas medidas de seguridad. Búscanos en Instagram. Escuela de Kites Santa Fe. Mete WhatsApp al 3424-250315 y empeza tu aventura. Kitesurf en Santa Fe. Vas a volar. Distribuidora JC. Pedinos lista de precios al 3425-9371-17. Distribuidora JC. Ascuénaga 54-71 de Santa Fe. Seguimos en Comunidad de Deportes TV. Programa número 24. Reiteramos y vamos al atletismo. Está aquí con nosotros Denise Garreto. Ella compite en salto triple. Ella lo hizo de manera provincial y de manera regional aquí. Y hasta internacional también. Y bueno, va a contar en estos cuatro años cómo fue su ya larga carrera. Bueno, Denise, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Está con un poquito de nervios, un poquito vergonzosa hoy, Denise. Pero bueno, ya se va a ir soltando a medida que vayamos hablando. Acá ya vinieron las chicas de atletismo con Maxi también. Empezaron primero con un poquito de nervios, pero ya se va a ir soltando un poco. Bueno, contále a la gente de qué se trata lo que es el salto triple. Hay mucha gente que lo conoce, qué es lo que se hace, cómo se lleva a cabo esta disciplina. Es un salto horizontal que es parecido al salto en largo. Mucha gente me pregunta siempre porque no es conocido. Pero bueno, empieza con la carrera como el salto en largo. Tenés unos 30, 40 metros. ¿Eso varía? ¿Depende? Y es dependiendo de, a medida que vayas teniendo una buena técnica y todo, vas a ir sumando más velocidad para arreglarte en el salto. Bueno, ahora pusiste una comparación. Es parecido al salto en largo. ¿En qué difiere el salto en largo? Vamos a partir de esa base. El salto en largo es un solo salto. Claro. Esa es la diferencia. Vas a la tabla y saltas a la arena. Bien. ¿Y el salto triple? Y el triple tenés tabla de 11 metros, de 13 metros, que son las marcas más de adultos, más profesionales. Y, nada, en triple pueden ser. Nosotros estamos saltando tablas de 9, no es tan alto. Pero, bueno, el primer salto empieza, como son, es triple salto. El primer apoyo se hace con la misma pierna, que en el segundo sería un patacoja, se llama hop. Y cambias al alterno, pasas al alterno, que cambias de pierna, que se llama step. Y cuando picabas al último salto, ahí se ven el video. Sí, sí, lo estoy viendo. Yo mientras escucho hablar a Denise, veo el video, y me llama mucho la atención, Denise, cuando... Eso fue uno de los primeros. Mirá vos, cuando te ponen en el slow motion, o cuando ponen a los competidores en el slow motion, realmente da la sensación de que vuela. Sí. Da la sensación de que vuela, porque apenas, es una técnica, que apenas apoyan... Claro, tiene que ser bastante rápida, para salir del apoyo y a... Es eso que se trabaja mucho, el tema del apoyo es algo... Tiene que ser bastante rápido. Es de lo más difícil dentro del... Es lo más difícil. Es lo más difícil, ¿no es cierto? Si me imaginaba que... Porque si te quedaste abajo, achado o algo, ya es como que te cuesta subir y hacer el otro salto. Entonces siempre tiene que ser bastante rápido para volver a salir. ¿Y qué marca estás actualmente? Y actualmente, no sé bien, porque el año pasado fue el último torneo, así que estoy como... Claro, claro, estás impactivado, vamos a hablar un poquito de... Esperemos que este torneo que venga sea bueno. Sea bueno y que no se note tanto por ahí la falta de entrenamiento. Bueno, y estás representando a quién aquí en Santa Fe, para quién estás compitiendo, bueno, ahora entrenando en realidad. Velocidad de resistencia, entreno con un entrenador de Mar del Plata, que se llama Federico Hacha. Bien, bien, estás arrancando un poquito con el entrenador. Arrancando recién, hace dos meses y como mucho. Y bueno, empezó todo hace cuánto, cuatro años, me decía, 2016. Con los juegos, Santa Fe Juega, empezaste con eso, que es a nivel escolar esto. Me llamaron de la escuela, me dijeron que si quería ir al Santa Fe Juega y me gusta mucho el deporte y dije, bueno, vamos. ¿Y cómo empezó esto? O sea, vos empezaste con el tema de atletismo, ¿cómo fue eso? ¿Empezaste directamente con esta actividad o ya venías con otra? ¿Empezaste en la pista con otras? No, en realidad yo hacía con mi hermana patín durante 12, 13 años hicimos. Ah, bien. Sí, mucho, mucho. Por eso me resultó muy fácil meterme a otra disciplina y tener bastante coordinación y todo. Pero la disciplina es bastante distinta. Claro, sí, obvio. En la parte de salto, bueno, es parecida. Me imagino que tiene otro entrenamiento, no sé cómo es. Bueno, ahora lo hablemos también, cómo es el entrenamiento de esto, qué es lo que haces, qué enfocás. Recién se lo preguntábamos con la gente de las artes marciales, en este caso es más tema de correr, resistencia, o hay mucho de nivel de peso, ¿cómo es? Y está dividido, ahora actualmente estoy haciendo lunes, miércoles y viernes, saltos pasadas de corta distancia, máximas de 250 metros, como mucho. Pero si no son de 40 metros, de 50 metros, pasadas cortas, como parecido a lo que estamos haciendo cuando hacemos salto triple o salto largo. Y saltos, muchos, muchos saltos. Y esto que vos... Todos los días. Y vos esto que vos... Martes... Ah, perdón. No, no, yo lo sé, por favor. Martes y jueves pesas. O sea, está equilibrado, está equilibrado dentro de una u otra cosa. Bueno, a ver, lo que es esta actividad, porque en el atletismo lo que pasa a menudo es que se compiten en una o más disciplinas, o dos o más disciplinas, perdón. Me ha pasado con exponentes acá, estuvo marzo y nos contó esto, bueno, estuvieron algunas de las chicas también. También, en este caso, vos, por ejemplo, salto en largo, también hacés un poco, hiciste, y te especificaste en esto, por qué esto, te gustó más, te atrajo más, qué es lo que te inclina con este deporte. Yo, al principio de todo, cuando empecé a hacer los Santa Fe Juega, mi hermana ya había ido a los Jove Vita. Y, bueno, dije, si ella fue con salto triple, vamos a probar salto triple también. Ella ya fue con la modalidad. Y entonces probé y me fue bastante bien. Exacto, vos de entrada ya arrancaste con esto, digamos, a nivel del atletismo arrancaste con esto. No hubo, digamos... No, tuve lo que hacen todos los chicos, que les muestran todo. Claro, exactamente, eso es lo que nos contaban, yo no recuerdo si fue Maxi o alguien más que nos contó que hacen muchos deportes y después se van inclinando por uno. En este caso, vos arrancaste, digamos, con esto. Bueno, tenés vínculos, como decías, vínculos familiares con el tema, esto es un poco nota de color, ¿no? Tenés vínculos familiares con el tema de atletismo. Tu hermana practica atletismo y, ¿qué más? Y el novio de ella, mi cuñado, también hace salto en largo. Bien. Entrenó a los dos juntos. ¿Y cómo les va a ellos? Bastante. Mi hermana no está entrenando mucho, pero bueno, por eso de la pandemia no entrenó mucho. Pero mi cuñado es bastante conocido. Ahora, comentalo, comentalo, ¿se puede comentar? Comentamos, bueno. ¿Cómo es el nombre? Brian López. Brian López, sí, exactamente. Ha ido a sudamericanos, panamericanos, todo. Sí, sí, perfecto. Bueno, a él le va bien, a él le va bien. A él le va bien. A él le va bien. Le mandamos saludos y, bueno, seguramente en algún momento lo tendremos por acá para hablar con él también. Bueno, y dentro de estos años que estás practicando, ya tuviste un Grand Prix, dos, perdón, dos Grand Prix, los dos en Uruguay. ¿Cómo fue esa experiencia? Contame. ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo viviste vos? La primera vez bastante raro porque el guille Charaviglio me dijo, vamos, vamos a ir a un sudamericano, a un Grand Prix. Y no estaba muy en el deporte todavía, era como que estaba recién iniciando. No sé, como que me daba un poco. Pero bueno, fui igual, estuvo re lindo, me pasé mucho. ¿Eso fue 2017 ya? 2017, no, 2018. 2018 y 2019. 2018. Sería, pues fueron correlativos los años. Ah, bueno, ya tenías dos años. Eso es en Uruguay. Ah, ahí está, ahí está, ahí vamos viendo las imágenes. Ahora, Denise, o sea, no sé si es innato, pero se ve que tenías una condición que ni vos conocías, porque en poco tiempo te fuiste logrando tu lugar y ya te estabas compitiendo a los dos años. Claro, ya muy rápido, no me he dado cuenta, pero al siguiente año, en 2018, ya estaba en el, en bastante alto en el ranking nacional y había terminado tercera en menores U18 y sexta en U20. ¿Y vos en algún momento te pusiste con almohada a pensar cómo llegué a todo esto o nunca? No, 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 no. Me di cuenta que el año pasado entré a los tres nacionales que tenía, 20 o 23 mayores, y yo la tomé como si nada, y ahora es como que me pongo a pensar, sí, a muchos les ha costado bastante y yo no me di cuenta, pero entré. ¿Y vos tenías condiciones que hasta hace no mucho no conocías quizás? Claro, claro. Vos actualmente sos U20, esa sí es correcta. Bueno, y qué es lo que, bueno, el tema de preparación, ya lo vimos un poquito, ¿cómo fue el tema de la lesión? Bueno, la pandemia es un poquito que te vino bien a vos, me comentabas, porque tuviste una lesión justo un tiempito antes de que comience todo, ¿cómo fue ese proceso? Tuve inflamación del tendón rotuliano en la rodilla derecha, y me costó bastante en las competencias del año pasado, la última, me fue, no me fue muy bien, porque... Te vio afectada la... Sí, ahí tengo una foto que estoy toda vendada, con cinta, todo, y me costó bastante en nacionales. ¿Y cómo fue la recuperación de eso? Después, en diciembre, enero, febrero, me había recuperado, pero en marzo ya empecé de vuelta con la inflamación. Y justo vino la pandemia. Y justo vino la pandemia, estuve dos meses parada, sin... O sea que necesitás competir, necesitás un poco de competencia, porque venías, ya venís más largo de lo común, ya tenés casi un año. Un año seguro, de octubre del año pasado ya. Claro, ya empecé a venir con los dolores. Bueno, ¿y qué se viene ahora en diciembre? Tenés un nacional que va a ser la primera competencia del año. Sí. Para vos. No, el 28 va a ser el torneo, el primer torneo del año. Vamos, digamos, de lleno con eso ya. Sí, sí, sí. Muy bien. Y también te quedas un provincial. El provincial, la siguiente semana. ¿Y dónde se hace eso? Hasta ahora no sabemos, pero tenemos que ir en Santa Fe. Esperan que sea acá, en Santa Fe Capital. Bien, y bueno, ¿quiénes son un poco... Me había olvidado que habíamos hablado de algo más. ¿Quiénes son tus referentes? Un poco. Tenés una foto ahí. ¿De quién tenés la foto? Una foto, Caterine Ibargüen, colombiana, no sé si... A ver si se llega a ver, no se va a llegar a ver, pero... Conta a la gente, ¿repetí el nombre de Caterine? Caterine Ibargüen. Bien, ella es un poco tu referente, digamos, lo que vos querés seguir, digamos, dentro del deporte. Sí, cuando apenas empecé en atletismo, la vi a ella y dije, no, es impresionante cómo salta, cómo su energía cuando empieza a correr, para saltar, le pide aplausos y es como... Bien, hace un poco de tribuna. Sí. Hace un poco de tribuna. Y acá en Argentina tenés un referente también, un salteño. Sí, de salta, Maxi... 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 No te acordás del apellido, no importa. Perdón, Díaz, Maxi Díaz, perdón, estoy nerviosa. Maxi Díaz, no hay problema, no hay problema. Bueno, un poco los objetivos dentro... Yo sé que, bueno, sos joven y tenés mucho por delante, pero los objetivos que tenés vos dentro del deporte, o vos que te proyectás, qué querés que puede llegar a pasar con esto, cómo te ves vos de acá a un futuro, con respecto al deporte, lógicamente. Me gustaría hacer alguna marca buena para ir a un sudamericano, a proyectos más chicos. ¿Te ves haciéndolo? Sí, sí, me gustaría mucho. Bien, bien, bien. ¿Crees que lo podés hacer, digamos? Claro, sí, sí, sí. Bueno, Denise, no te vamos a hacer poner más nerviosa. Ya con esto terminamos, te agradecemos mucho y saluda a la mami que está acá esperando. Ay, saluda a mi mamá, a toda mi familia que me está mirando. Bueno, decí los nombres porque si no nos van a matar. ¿Cómo es el nombre de tu mamá? Mariela. Mariela, bueno, que está acá, le mandamos un saludito. Y, bueno, a toda la familia de Denise que vino acá con tan buena onda, bueno, y habló previamente con nosotros para que podamos hacer la nota. Así que gracias, Denise. Gracias por estar en Comunidad Deportes. Gracias, gracias a vos. Ahí pasaba Denise Garreto de Salto Triple. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya seguimos con Comunidad Deportes TV. Consejo Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. El consejo de todas las voces. Narampol siempre presentes. Jugos, gaseosas, soda, alcoholes, aguas, amargos y aperitivos. Narampol está en pasaje de Armengue y Blas Parera. El contacto, ventasnarampol2020.com, teléfono 0342-154-850-608. Cooperativa de Trabajo Narampol, siempre presentes. Frutas, verduras y vegetales procesados listos para vos. Comunicate 342-489-2457 o en nuestras redes sociales. Lo mejor de nuestra tierra, Fruber Santa Fe. Kitesurf en Santa Fe. Kitesurf en Santa Fe. Aprende este apasionante deporte extremo respetando estrictas medidas de seguridad. Búscanos en Instagram. Escuela de Kitesanta Fe. Mete WhatsApp al 3424-250315 y empeza tu aventura. Kitesurf en Santa Fe. Vas a volar. Distribuidora JC. Pedimos lista de precios al 3425-9371-17. Distribuidora JC. Ascuénaga, 5471 de Santa Fe. Seguimos en Comunidad de Deportes. Una nota que se hizo allí en la vecina ciudad de Santo Tomé. Vuelta a los entrenamientos de Atenas. Como siempre, el hockey presente aquí en Comunidad de Deportes de Bres. Tenemos esta vez una nota con tres personas. Marcela De Biasi, coordenadora de Deportes de Atenas. Griselda Weiner, que es tesorera. Y Antonella Granati, que es entrenadora de lo que es el club Atenas. De la vecina localidad de Santo Tomé. En todo lo que refiere al hockey. Y nos contaban lo siguiente. Bueno, buenas tardes Comunidad de Deportes TV. Hoy volvemos a Atenas de Santo Tomé. Volvemos con las griegas. Volvemos con Marce De Biasi. Una amiga ya prácticamente de la casa. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por recibirme. Bueno, veo que las chicas están a pleno ya disfrutando de los entrenamientos. Sí, sí. Cada vez con más convocatoria. Gracias a Dios. Fue un año que nos costó mucho arrancar. Más que nada por el tema del protocolo. De tener todos los cuidados en el ingreso. La toma de temperatura. Dividir los grupos en las cantidades que nos dejaban realizar las prácticas. Pero creo que a esta altura del año se fueron sumando más chicas. Y bueno, por lo que venimos del año creo que es bastante positivo lo que logramos. Perfecto. ¿A partir de cuándo empezaron a entrenar de nuevo? Porque sé que habían empezado en julio, hubo un parate. Sí, empezamos mediados de julio con las categorías mayores, mayores de 16 años. Arrancamos con ellas, casi todas las categorías a partir de sus 16, primera, mamis y caballeros. Y bueno, a partir del mes de noviembre nos dan la habilitación municipal de que pueden entrenar los menores de 12 años. Así que arrancamos con esa categoría también. Sí, en noviembre más o menos cuando todos habilitaron que los menores de 12 años se vuelvan a entrenar. Bajo, más o menos nos lo estabas contando, pero los protocolos los pone cada municipio. Exactamente. En realidad esto comienza con un proyecto de los profes del club que presentan un protocolo para realizar las actividades. O sea, con todas las ideas que nacieron desde acá, desde el club. Fue aprobado y bueno, nos abocamos a eso para realizar todas las actividades, tanto hockey como artes marciales que también comenzó. Y bueno, estamos viendo el tema de fútbol cuando vamos a arrancar, porque también estamos muy sobre el término del año y vamos a ver qué es lo conveniente para todos. Claro, claro. Los chicos de fútbol todavía no arrancaron entonces. Todavía no arrancaron. Posiblemente arrancarán con un entrenamiento en una escuela deportiva o algo así, tranqui, pero todavía no tenemos muchas novedades al respecto. Bien. Y sí la gente de artes marciales. Artes marciales, sí. Marta y jueves. Cuando llegamos los vimos a los chicos. Los chicos estuvieron participando del desafío Santa Fe, dos de los chicos de acá. Agustina Soto y él vio aquí, ¿no? Agustina salió segunda. Agustina segunda, sí. Sí, un representante del club. Así que ellos están los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, hockey también, martes y jueves. Y lunes, martes y jueves, hockey. Lunes, martes y jueves. ¿Cómo dividen las actividades? Hoy veo que están ahí infantiles. Infantiles. Contamos con dos profes, la profe de Antiprofe de Romy, que se encargan de los grupos de las más chiquitas y las más grandes. Ya después terminan ellas y arrancan las mayores, que es primera y mamis, y caballeros también, en distintos grupos obviamente, para respetar este tema del distanciamiento. Pero bueno, todo muy positivo en cuanto a la pandemia que nos tocó vivir este año y tratar de acomodarnos y aprender a vivir bajo estas circunstancias, pero positivo. Bien. Los chicos, sí, porque es una pandemia que uno quiere que se vaya de una vez por todas, porque quiere volver a las actividades, quiere volver a cierta normalidad. Pero bueno, me parece que por ahí va un poco para largo esto. ¿Cuándo volvieron las chicas? Me imagino la... Sí, mucha ansiedad. Los papás nos contaban a la entrada de que no pudieron dormir, que estuvieron tres días practicando en la casa, porque no sabían si se iban a acordar cómo pegar una bocha, pero realmente es una emoción muy grande volver a recibirlos. Más que nada los chiquitos, que fue muy difícil para ellos pasar todo este tiempo en sus casas, sin escuela, sin amigos. Y esto, aunque sean 45 minutos, que son los turnos de cada entrenamiento, para ellos es una distracción muy importante. Y bienvenido que sea acá en nuestra casa. El club Atenas, como muchos de los clubes, funciona más que nada como contención para estos chicos. Y sí, la ansiedad que se generó con esta vuelta a las actividades, nos contaba Marcia, y te digo, ver a las chicas acá, tienen una emoción. Sí, sí, y rigurosamente no faltan ningún martes, ningún jueves. La verdad que se sienten muy contenidos y es un grupo que ya viene consolidado mayormente. De las infantiles, los más grandes, ya venimos con esto hace dos, tres años a hacer este. Y bueno, yo creo que si superamos este, ya está. Ya tenemos hockey para rato. Se fortalece el grupo. Sí, totalmente. Lo bueno es que se fortalece el grupo. Entonces es una pregunta que seguramente debe estar cansada de escucharla, sobre todo de las chicas. ¿Hay alguna idea de cuándo vuelve la actividad? Todavía no tenemos nada concreto. En concreto, estamos esperando nada más indicaciones desde el municipio y a nivel de cada asociación a la que pertenecen. Hay muchas expectativas y muchas ganas de volver. Pero bueno, de a poco, mientras tanto entrenamos y retomamos fuerza para arrancar nuevamente lo competitivo. Exactamente. Sé que, bueno, desde la Asociación de Hockey, de la Asociación de Santa Oficina de Hockey Social, lo voy a pronunciar bien porque después se van a retar. Claro. Sé que están haciendo también un esfuerzo, están buscando la forma también de ver los protocolos que por ahí se pueden llegar a utilizar. ¿Ustedes también están trabajando en eso? Exactamente. Yo creo que ya se está flexibilizando todo ese tema. Pero bueno, como nosotros nada más vamos a participar, yo creo que eso se encarga cada asociación, que tienen distintos protocolos a seguir. Pero hasta ahora, todo entrenamiento, nada más. Todo entrenamiento, todo entrenamiento. Más allá de, obviamente, cuando uno entrena, siempre lo busca hacer para un objetivo. En este momento, ¿qué es lo que a las chicas las está, digamos, como llevando o predisponiendo para seguir el entrenamiento como lo están haciendo? Yo creo que volvemos a lo mismo. Después de estos tiempos difíciles que pasaron, cada uno más los niños que fueron los más perjudicados, porque uno grande tuvo que salir a trabajar, pudo salir de la casa, pero ellos que solamente tuvieron que estar en su domicilio, creo que el único objetivo de ellos hoy es venir y divertirse. Es divertirse, estar, compartir con sus compañeros, que es un montón que no se veían. Y creo que ese es el único objetivo de ellos. Nosotros, obviamente, expectantes a poder competir, que a todos nos gusta, pero esperando las decisiones de las autoridades de cada asociación. Exactamente. Marcela de Biasi se está preparando también para volver al ruedo. Sí, de a poco. Nos va a costar un poco volver, pero de a poco nos estamos preparando. Las mamis a full, tuvimos muchas incorporaciones este año. A pesar de la pandemia, muchas incorporaciones, así que bueno, sumando gente, como siempre, y tratando de pensar para adelante. ¿Se han sumado gente a pesar de la pandemia? ¿La gente se suma al equipo? Yo digo que sí, también, bueno, siempre tuvimos buena convocatoria con respecto a lo que es hockey, pero las mamis este año sumamos cuatro chicas nuevas, así que para un grupo de mamis mayores de 30 años es mucho y bueno. Claro. Busquen las chicas, busquen la pelota. Acaban de tirar una pelota. Yo traté de ponerme lo más lejos posible porque nos vamos a pedir un pelotazo. No se van a animar. Porque las chicas tienen mucha energía, digamos, para volver al entrenamiento. Así que bueno, entonces preparando todo ya para la posible vuelta. Sí, obviamente. Por más que ya estamos terminando el año, pero es como que queremos arrancarlo de nuevo. Porque fue un año, no sé si perdido, pero no pudimos concretar un montón de cosas que teníamos como proyectos, de competir, de seguir sumando gente, de que los grupos sean más numerosos. Pero bueno, es como empezar de nuevo y creo que venimos por el buen camino. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Muchas gracias, Adrián, por venir. Nosotros seguimos porque ahora vamos a hablar con la profe y también se nos va a sumar... ¿Cómo era el nombre? Griselda. Se nos va a sumar Griselda que nos va a contar un montón de novedades, un montón de actividades y muchas cosas que se están llevando adelante desde el club. Bueno, seguimos en Atenas, como recién pasó Marce de Biasi y bueno, hizo como un preludio de lo que venía, que es con Griselda. ¿Cómo estás, Griselda? Bien, ¿y vos? Gracias por venir. No, por favor. Griselda Weiner, que es la encargada, ¿no? Soy tesorera en este momento. Tesorera, tesorera de la institución y bueno, sé que están llevando un montón de actividades adelante, que bueno, para no ser redundante con este tema de la pandemia, obviamente, que a todos nos afectó, sobre todo a los clubes, pero ustedes no se quedaron quietos. Ustedes en ningún momento dejaron de hacer cosas. En ningún momento dejamos de hacer cosas, gracias. Gracias. La verdad que, bueno, tenemos un equipo de trabajo muy lindo. Los beneficios nunca se dejaron de hacer, tanto como la apoyada, que la hacemos cada 15 días. Ahora surgió hacer nuevamente el beneficio para hockey y el club se suma. Se trata de un beneficio que a principio de año se había implementado para todo el club, donde vos vendés un combo de pizza, en este caso es un combo de pizza, puede ser cualquier otro beneficio, y podés absorber tus gastos. Al no haber fútbol se hizo para hockey, es una ayuda y la verdad que la gente se engancha muchísimo con eso. Y bueno, fútbol aparte vendió, pero bueno, beneficio pura y exclusivamente para el club. Que lo que hace hockey también es un beneficio para el club, porque puede estar con la cuota al día. Y después, bueno, también estuvimos haciendo en la parte de invierno, digamos, visitando merenderos, con la ayuda de las familias, con donaciones de la familia, con donaciones de otras instituciones, con donaciones de parte del gobierno, que casi todas las autoridades se acercaron a tendernos una mano para poder realizar nosotros eso. Fue una experiencia súper, súper linda, lamentablemente por el auge de casos tuvimos que dejar, porque bueno, muchos profes tienen sus papás con... son personas de riesgo, y bueno, se tuvo que cortar eso. Yo recuerdo la primera vez que yo vine, por lo menos a Atenas, había un proyecto donde justo cuando nosotros venimos estaban sirviendo una mirienda. Exacto, habíamos empezado con eso acá en el club, y después decidimos salir. Salir a... Parte del proyecto del club es un club abierto para toda la comunidad, por eso se decidió ir a los distintos merenderos de acá de Santo Tomé. Excelente decisión. Y fue una experiencia súper, súper linda. En estos momentos igual seguimos ayudando a un merendero, al de Los Hornos, que no queda muy lejos de acá, es en la periferia de la ciudad, y bueno, en lo que podemos lo seguimos ayudando a ellos. Sí, sí, Atenas es una... bueno, no hace falta que yo lo diga, Atenas es de lo que es Santo Tomé, es como un emblema. Es como de Atenas decir Santo Tomé prácticamente. Exactamente, sí, la verdad que tiene mucha historia, tiene mucho peso el club Atenas. Ha pasado por muchas generaciones, por distinta gente de la comunidad, es partícipe de acá del club, porque el club no únicamente recibe gente de acá del barrio. Atenas recibe gente de todo Santo Tomé, inclusive de Sauceviejo, inclusive ha venido gente de Santa Fe. Sí, 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 en el caso de fútbol... Perdón, perdón, sí. ¿Alcomo? Sí, lo vamos a dejar, volví y lo dejamos. Bueno, disculpen, hay cosas que pueden pasar en una entrevista. Es lindo, es lindo, eso es bueno. Bueno. Hay vida, hay vida en el club. Hay vida, exactamente, hay vida en el club. Sí. Bueno, inclusive viene gente de Santa Fe, con respecto a fútbol femenino, que empezaron los entrenamientos el año pasado, y este año, por la pandemia, no se pudo ni siquiera arrancar, únicamente se pudieron hacer dos amistosos, vienen muchas chicas de Santa Fe. Por eso, vuelvo a repetir, el club es un club abierto a toda la comunidad, y la gente responde. Eso es lo bueno. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, sí. También nos comentaban que encararon una obra muy importante en lo que es la cancha de fútbol. Sí, la cancha de fútbol y el tapial. En la cancha de fútbol tuvimos la generosidad de parte del municipio, el compromiso en ayudarnos. Nosotros no tenemos ningún gasto. Son con máquinas de la municipalidad, con personal de la municipalidad. La cancha estaba muy dura, llena de matas. Así que, bueno, al mal tiempo, buena cara, como se dice. Y, bueno, en tiempos de pandemia tratamos de que, bueno, el club siga funcionando y buscar mejorarlo. Y con respecto al tapial de enfrente, recibimos ayuda de distintas autoridades, como por ejemplo Marcos Castelló, el Palo Oliver, Guillermo Rey Leyes, en ayudas económicas, más lo fundamental, la ayuda de las familias. Entonces, hicimos una rifa para poder solventar los gastos, porque cuando arrancamos con esto, los ladrillos salían 6.000 pesos y hoy los ladrillos salen 20.000. Sí, hay una diferencia bastante, bastante importante. Entonces, la verdad que si no hubiera pasado eso, creo que ya hubiéramos hecho cuatro tapiales. Claro, estaría todo acercado prácticamente. Después también, bueno, hemos recibido la ayuda de una importante firma de pinturas, una de Santa Fe, de Buenos Aires, perdón, y otra de acá de Santo Tomé, Pinturería Universo. Así que, bueno, gracias a la colaboración de ellos, súper desinteresada, súper generosos, vamos a poder pintar el club también. Son objetos que vale la pena avalar. A la gente de Universo, muchísimas gracias de parte de Atena y de todo el equipo que siempre está apoyando. La verdad que, re bien. Y después, con respecto a otras cosas que han surgido en el club, fue, hemos, junto con Flor González, se han hecho reuniones, siempre con distanciamiento, con el protocolo. Esto, como dijo Marcela hoy, es un protocolo que idearon los profesores y municipalidad lo autorizó. Se han hecho reuniones para hablar sobre género, se han hecho reuniones con el tema del cáncer de mamas. Muy pronto, a lo mejor, Miti Reutemann, otra parte del gobierno del municipio, también va a seguir con charlas. El Tata Alviso también se ha acercado a ayudarnos en su momento con la compra del termómetro, porque teníamos protocolo, teníamos todo autorizado, pero no había termómetro. Pequeño inconveniente, claro. Así que, sí, pequeño inconveniente. Así que, bueno, más que agradecidos a las familias y a cada una de las autoridades de acá del municipio que no nos han soltado la mano para poder seguir adelante con el trabajo. Y, bueno, humildemente creo que lo estamos haciendo lo mejor, lo mejor que podemos. Se nota, se notan en la cancha, se notan en las instalaciones, se notan en la cara de las chicas y en la cara de la gente que se siga acercando al club y sigue colaborando. Así que, bueno, gracias Griselda por darnos este pantallazo general. Gracias a ustedes. Y mostrar que se puede, yo creo que es un mensaje más que nada, o sea, no te puede tener una pandemia, tenés que seguir, se tiene que seguir haciendo cosas porque esto sigue. Así que, gracias más que nada por el mensaje. Gracias a ustedes y, bueno, gracias por venir al club y hacer conocer lo que estamos haciendo. Ahora vamos a ir con la profe, con Anto, porque ya me está tirando pelotazos de allá porque no la llamo. Así que, un segundito y seguimos con la profe. Ahora sí con la profe Anto Granati, que me tiró un par de pelotazos, porque yo le sé una cosa. Desde que vinimos la otra vez se puso una estrella, nos estaba diciendo cómo no le hicimos la nota primero a ella. Sí, estoy muy ofendida. Muy. ¿Cómo estás, Anto? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Ahora contenta? Feliz, que pudimos retomar otra vez y, bueno, con la convocatoria de gente también estamos contentas. Sácate el pelotazo. Ah, bueno. Sí, sácate el pelotazo. Listo. Bueno, nos contaba Marce de Biasi que, bueno, volvieron a la actividad, volvieron en octubre, hubo un parate. Sí, hubo un parate y después, bueno, retomamos otra vez hace poquito también. ¿Cómo fue la vuelta a la actividad? ¿Cómo fue para los chicos? ¿Cómo fue para vos? ¿Cómo lo vivieron? Y nosotras, bueno, primero contentas de volver a ver a las chicas y estábamos tan entusiasmadas que arrancábamos, después frenábamos. Bueno, volvimos a arrancar y gracias a Dios la gente no nos abandonó y seguimos teniendo el número que teníamos antes cuando empezó toda esta pandemia. Teníamos mucha cantidad, pero bueno, con el tema de que los papás tienen miedo, situación económica, es entendible el número razonable que tenemos ahora, pero muy contentos de que, bueno, las chicas se hayan sumado. Se sobreentiende, se sobreentiende la situación, o sea, un tema de temor, un tema también económico que ha golpeado hoy mucho esta pandemia, se entiende, pero la convocatoria, como decís vos, es bastante importante. Sí, y aparte se sumaron chicos nuevos también y nosotros somos de ir a correr los lunes a la costanera con la primera y gente que nos vio preguntando qué deportes hacíamos y bueno, y se empezaron a sumar, así que recontentos estamos. Ah, están haciendo, están alternando los entrenamientos entre el club y costanera. Sí, los lunes costanera y martes y jueves acá entrenamos. Lunes costanera, atención gente de Santoto, si quieren sumarse a los entrenamientos de Atena, que ya volvieron con hockey, volvieron todas las categorías, ¿no? Volvieron mamis. Sí, todas las categorías porque ahora nos permitieron a partir también de menores de 12, así que estamos con todas las categorías. Entonces está mamis, está... Primera, caballeros y bueno, sub 12, sub 14, sub 16. Todo, el que quieran se pueden ir a sumar. Sí, sí. Las chicas, las chicas, cuando volvieron a entrenar, después de tanto tiempo, después de tanto esperar, ¿cómo fue ese momento de volver a los entrenamientos? Y estaban contentas de volver a ver, de volver a ver a su compañera. Igual nosotros tenemos un Instagram que ahí subían fotos de, bueno, de nosotras, que nos trañaban, que trañaban a su compañera, pero fue un lindo momento de habernos encontrado de nuevo. Están esperando que vuelvan los torneos, me imagino. Sí. Lo que más... Con muchas ansias, con muchas ansias. Sí, no vemos la hora, aparte ya también piden, a ver si podemos un equipito, pero bueno, es todo, es imposible, es imposible. Hasta ahora no se puede. No, lamentablemente no. Cuestión protocolar, pero bueno, está abierto según lo que han dicho desde Nación, que lo van a dejar a decisión de cada municipio, por ahí se abre una puertita. Ojalá, ojalá, aunque sea, no sé, jugar un partidito, no sé, porque ellas esperan mucho eso. Y acá tratamos de no hacerlo tampoco por el motivo de respetar el protocolo. Exactamente. Todas esas cosas. Cuando volvieron los chicos, después de tanto tiempo que han estado y en actividad, ¿la profe se los hizo sentir? ¿Les hizo decir, bueno, a partir de ahora se terminó la joda o no? Los profes somos muy flexibles, eso es lo que pasa. Nosotros somos una alumna más, pero cuando vemos que ya se va un poco la mano ya no nos ponemos firmes. Pero nada, en ese sentido somos compañeras de las chicas, le hacemos sentir que se sienta a gusto y que le gusta y que quiera seguir viniendo al club. Exactamente. Pero bueno, se están preparando de todas formas para que cuando se vuelva la actividad están con todo. O sea, si mañana te dicen, mira, tenés que presentarme un equipo que vamos a hacer, vos ya lo tenés armado. Ya tengo todo planeado, sí. No sé cómo vamos a salir, pero lo tenemos planeado y con las ganas que tienen van a dejar todo, de eso estoy segura. Bueno, Anto, muchísimas gracias. Como siempre, ya como la primera vez que vinimos a Atenas siempre fuimos muy bien recibidos, así que agradecerte el recibimiento y agradecerte la buena onda y el trabajo sobre todo que estás haciendo con las chicas, que es tan necesario. Porque, como decíamos, por ahí los clubes juegan más como contención de los chicos y sobre todo en este momento, ¿no? Exactamente, sí. Para ellos, digamos, tener un espacio que estar tanto cerrado en su casa, venir a hacer un deporte, a correr, le hace bien esto. Así que bueno, te quiero agradecer a vos por darnos este espacio y para que conozcan nuestro club y la disciplina que hay. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Anto. Bueno, completito. Hoy estuvo la coordinadora, estuvo la tesorera. Y para el cierre, lo mejor, como siempre, Antonella Granati y todo el equipo de Atenas pasó por Comunidad Deportes TV. Y ahí pasaba, Marcela de Biasi, que es coordinadora de deportes, Griselda Weiner, o Weiner, tesorera, y Antonella Granati, finalmente, que es entrenadora de lo que es el hockey de Atenas, la vecina ciudad de Santo Tomé. Les mandamos un saludo enorme desde aquí. Y ha sido todo por hoy. Tuvimos un programa bastante, bastante completo. Así que les agradecemos a toda la gente el próximo jueves a partir de las 16.30, como siempre, aquí en Canal 5 Santa Fe, Comunidad Deportes TV. Gracias. Gracias. Gracias.